Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a tratar de retomar los tips, los tutoriales de AutoCAD y en esta ocasión les traigo una herramienta que los que dibujen sobre todo en 2D les va a servir bastante nos va a permitir acomodar las líneas de nuestro dibujo en Z0. Antes de empezar quiero decirles que por favor se suscriban, compartan, den like, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones de los videos y ahora sí, vamos a empezar. Esta herramienta nos va a ayudar mucho cuando nos pasan un archivo externo o también cuando nosotros estemos dibujando y por alguna razón la ubicación de nuestro dibujo en Z tenga diferentes elevaciones. Aquí tengo un pequeño ejemplo bastante sencillito, son un cuadrado, son cuatro líneas que bueno ahí podemos ver que técnicamente se ve correcto, pero si nos movemos en el espacio y lo vemos como si fuéramos de frente y no es de arriba, podemos ver que las líneas tienen diferentes elevaciones. Voy a dar la vuelta para que vean cómo está. ¿Esto en qué nos perjudica? Muchos podrían decir bueno pues yo dibujo en 2D, yo siempre lo voy a ver de la parte superior. Muchas veces cuando queremos hacer intersecciones, unir líneas, pegarlas, cosas así, nos va a causar problemas que las líneas no estén en el mismo plano, todas, en Z0. Entonces por ejemplo aquí si yo las quisiera unir con el comando de juntar, yo selecciono mi dibujo, aquí técnicamente me tendría que hacer una polilínea de el cuadrado, pero como pueden ver no puedo unirlo porque todas las líneas están separadas. Obviamente en algún dibujo que nos pasen no todas van a estar así, ahorita nada más es para el ejemplo, pero muchas veces si vienen bastante mal dibujo. Por ejemplo aquí yo quisiera a veces juntar estas líneas, no podría, nos dificulta un poco el manipular el dibujo o estarlo limpiando o estarlo cambiando layers, insertando elementos, todas estas cuestiones nos van a dificultar. Entonces AutoCAD tiene un comando de las Express Tools, aquí le podemos encontrar en el menú Express, en la opción de modificar que se llama Flatten, Flatten Objects. Esta herramienta es la que va a ser la magia, lo podemos seleccionar desde aquí o también escribir el comando Flatten. Enter, aquí nos va a preguntar que si queremos continuar, le vamos a dar la Y para decirle que sí, y nos va a decir que escojamos los objetos que queremos bajar a Z0. Entonces simplemente seleccionamos todo, puede ser un plano enorme, con mucho dibujo, le podemos seleccionar todo. Una vez que lo tengamos seleccionado simplemente damos Enter y aquí nos va a mostrar todos los objetos que ha bajado a Z0. En este caso yo solamente tenía 4 objetos, aquí en ese 4 objetos bajados a Z0, 0 objetos no modificados, o sea que no saltó ningún objeto o que algún objeto no se pudo bajar a Z0. Entonces si nos movemos ahora sí al verlo de costado, podemos ver que todos mis elementos están ya alineados. Siempre en nuestro dibujo, cuando dibujamos en 2D, siempre tenemos que verlo cuando lo vemos de frente una sola línea. O sea, tenemos que verlo como si fuera una sola línea, todo debe estar acostado, todo debe estar perfectamente alineado. Esto solamente es para los que dibujamos en 2D. Otra cosa, este comando obviamente no es perfecto, hay muchas veces que algunos elementos no los va a bajar a Z0, pero en el 90% de los casos les va a ahorrar bastante trabajo de estar alineándolos manualmente. También tengan en cuenta que si las líneas que están en diferentes alturas en Z están dentro de un bloque, tienen que editar el bloque y hacerlo desde ahí, ya que si lo hacemos desde afuera no lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, ahorita podría ser un bloquecito, déjenme ver si puede ser un bloque. Me regreso. Ok, ya tenemos las líneas. Vamos a crear un bloque. Vamos a ponerle un cubo. Vamos a seleccionar un punto base. Vamos a aplicarle un punto base en medio. seleccionamos los objetos y lo vamos a dejar así. Ahí ya está un cuadrado. Vamos a cerrar el editor. Y ahora tendríamos como un bloque. Si yo me voy al costado, veo que tengo mis líneas en diferentes elevaciones y si yo le quiero aplicar el comando flatten, posiblemente no lo va a hacer. Seleccionamos el dibujo. Le damos Enter. Y aquí me dice que un objeto fue bajado a Z0, pero el objeto que bajó fue el bloque completo. Simplemente las líneas que están dentro del bloque van a seguir conservando sus alturas. Entonces, lo que tendríamos que hacer es editar el bloque con refedit, por ejemplo. Vamos a OK. Y ahí le aplicamos el comando flatten. Bueno, ya estamos dentro del bloque. Puedo ver que tengo mis líneas en diferentes alturas. Y las puedo seleccionar inmediatamente. Entonces, otra vez flatten. Ponemos que sí. Lo seleccionamos. Damos Enter. Y ahora sí ya me marca cuatro objetos bajados a Z0. Ya lo puedo ver a un costado. Y tiene que estar solamente visible como si fuera una sola línea. Nos regresamos. Y guardamos nuestro cambio. Guardar. Aceptar. Y ya tenemos nuestro bloque editado con nuestras líneas bajadas en Z0. Esto simplemente es el único inconveniente de este comando. Que no nos deja modificar lo que hay dentro de los bloques. Entonces, ustedes manejan dibujos con muchos bloques. Y tienen este problema de las diferentes elevaciones en Z. Pues van a tenerlo que ir modificando individualmente. Pero aún así creo que es bastante más rápido que estarlo haciendo de forma manual. Y bueno, yo les voy a dejar también el archivo LSP en la descripción. Por si tienen algún problema y no encuentran la herramienta. Aquí en el menú de Express. Modificar. Flatten. Lo pueden agregar ustedes manualmente. Entonces, les voy a dejar el LSP también en la descripción. Para que lo puedan descargar y utilizarlo. Ya tengo un video en el canal de cómo agregar los LSP. Para poder utilizar comandos personalizados. Entonces, bueno. Pues básicamente esto sería todo por este video. Espero que les haya servido. Déjenme sus comentarios. Por favor, compartan. Suscríbanse. Den like. Y activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Y bueno, pues nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias!